Este saludo va hasta Costa Rica, wow, para Gago Hidalgo. Uy, precioso país, quiero ir, quiero ir. Ah, me pregunta, bueno, más bien no me hace pregunta, me hace una petición, varias. Bueno, quiere que le actúe la escena mítica a él, de cuando saludo al chavo del ocho. Dice que esa, pues que esa escena fue inolvidable en su infancia, que me agradece mucho el que lo haya hecho feliz en sus tiempos de niñez y que para él fui la niña más bonita de la vecindad. Ay, te quiero mucho. Claro que te hago la escena con mucho cariño después de todas esas porras que me echas. Bueno, a ver, a ver. Hola, yo soy Patti. Ay, Gago, mucho cariño, muchos apapachos. Apapachos en náhuatl es una lengua oriunda de acá, de México, de la cultura náhuatl. Y qué quiere decir acariciar con el alma. Te mando muchos apapachos, muchos cariñitos a tu alma. Sigan con sus preguntas. Los quiere Rosita Muchota. Bye.